El precio de los fletes internacionales podrían aumentar en los próximos días, presionado por la incapacidad de las empresas de transporte de carga aérea y marítima. Lo advirtió hoy Teddy Heysen, presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana. Un nuevo incremento en los fletes agravará la carestía de los productos terminados con mayor peso en los alimentos, uno de los principales problemas del gobierno en medio de la pandemia. El precio actual de los fletes flutúa entre $13,000 y $14,000. Podría subir más porque las empresas estadounidenses pagan hasta $20,000. Eso impactaría en el mercado nacional. Los constantes incrementos del transporte y de las materias primas han sido el factor determinante de las carestías de productos básicos que el gobierno no ha podido resolver pese a varios esfuerzos.